Esto es el Estado La democracia, la que nos estáis dando Si esto es una ruina, te os ríen a palos Solo por decir lo que estás pensando Se lo montan bien, desde el juez a los ministros Por pesar que votéis, estarán siempre los mismos Yo no voy a ser, no entraré en su juego Seguiré diciendo lo que me salga de los huevos Esto es el Estado Otra bestia en engañada